5 fibra de Sica es el único recubrimiento impermeable de fácil aplicación de gran elasticidad y de larga duración. Detenga la humedad y las filtraciones en sus techos y cubiertas con SicaPil. 5 fibra de Sica, 100 años de experiencia, hace la diferencia. Vamos con el jugador Sica del partido. Muy bien, ahí está moviendo justamente a Lorenzen. Y las imágenes de un jugador que en segundo tiempo marcó diferencias. Vamos contigo, Teo. Sí, así es. Estamos con el jugador Sica del partido. Le entregamos los premios cortesía de Sica. El balón, Jorge, un gran partido de visitantes. Gana y además con una gran actuación suya de visitantes. Un gol y una asistencia. Bueno, creo que muchas gracias. Creo que este triunfo va dedicado a Dios, para el esfuerzo que estamos haciendo y a mis hijas, a mi esposa y a toda mi familia. Bueno, en segundos de la tabla, expectantes, además con el que pase con el Mata. Bueno, eso sí, creo que lo más importante es estar centrado en lo que queremos, mentalizado en las cosas que estamos haciendo bien. Y creo que este triunfo va dedicado para Dios. Gracias, Jorge. Muy amable. Jorge Matamoros. Muy bien, Teo. Nos despedimos. Que pasen bien. Barcelona ha ganado 2 a 0 en el Atahualpa. Ha sido un gusto. Que pasen un muy buen día. Sigan con nosotros en Equaviza.